Música ¿Cómo están mis amigos andariegos? Pues, de Linares, Nuevo León, para el mundo y ahora Linares Andariego se trasladó hasta el bello estado de Oaxaca y nos vinimos al municipio de Tustepec, Oaxaca vean este hermoso puente colgante que vamos a conocerlo, a recorrerlo vi por ahí unas imágenes de puntos turísticos interesantes por conocer en Tustepec y me aparece este, tanto de día como de noche y anoche nos damos una vueltecita para ver cómo se ve ya de noche y bueno, pues como les decía aquí en Tustepec es la hermosa danza o conocida a nivel nacional e internacional y que siempre lucen en los eventos de la Guelaguetza buenos días mi amigo en el mes de julio, la flor de pilla entonces, vamos aquí a recorrer buenos días mi amiga, buenos días y bueno, pues aquí ya se podrán ver el traslado de aquí se llama Puente Colgante San Bartolo y bueno, pues nos estaban diciendo que realmente llovió mucho hace poco y que sí alcanzó a levantar el nivel de agua pero bueno, pues realmente sí vale la pena darse la vuelta y conocer este lugar de Tustepec pues vean aquí aquí está la muestra donde donde sí se llevó gran parte cuando se levantó el nivel de agua y bueno, pues acá tenemos también el otro lado de lo que es el Puente Colgante amigos, pues aquí vamos a andar buscando que recordar y bueno, algo interesante hablar de de Tustepec es que en el año de 1944 un gran huracán que pegó en lo que es el puerto de Veracruz pero alcanzó gran parte de aquí de Tustepec porque recuerden que aquí Tustepec está cerquita del puerto de Veracruz del estado de Veracruz pero bueno, ahí vamos a estar contándoles algunas cápsulas de historia, plática y bueno, pues obviamente hablar un poquito de la gran danza de la flor de piña o sea, un evento importantísimo y que siempre engalana todo lo que es la galaguetza hace poquito estuvieron en en San en el Cervantino adiós mi amiga sí y bueno, pues aquí aquí andamos recorriéndoles saludos mis andariegos muy buenos días pues el inarense andariego ya saben del inaren Nuevo León para el mundo y después de estar en en Guanajuato capital el día de muertos en el Cervantino y demás ahora se trasladó hasta el bello estado de Oaxaca y nos vinimos al municipio de Tustepec muy conocido a nivel mundial porque de aquí es la danza flor de piña esa danza que que los que tuvimos la oportunidad de estar en el Cervantino o los que ya vieron por ahí mi contenido de los videos se llevó los aplausos al por mayor en una hermosa danza muy conocida y bueno pues de aquí de aquí es esta danza y bueno pues vean aquí estamos en este hermoso puente colgante y bueno pues nos dicen que hace poquito llovió mucho y bueno pues vean todo que rebasó mucho el agua ahorita ya como que ya volvió un poquito a su cauce pero bueno este es el puente colgante nos dicen que yo estuve viendo por ahí las imágenes en internet donde la noche se ve hermosamente iluminado a la noche nos damos otra vueltecita a ver si por ahí podemos observar esa imagen todo iluminado pero es este este puente colgante que por el cual aquí vamos caminando y bueno pues vean este puente se llama puente colgante San Bartolo aquí está un un este pues aquí donde dice bienvenidos a San Bartolo y luego dice este puente se construyó gracias al apoyo de los habitantes de San Bartolo y es por eso que te invitamos a cuidarlo queda efectivamente correr brincar transitar en moto o en bicicleta y pues si lo haces puede ser remitido a las autoridades y bueno pues aquí ya estamos saliendo de el puente y bueno pues quiero pensar que esta parte de aquí es San Bartolo no sé si se llame como un barrio como alguna colonia o o no sé pero bueno el detalle es que ya estamos de este lado bueno amigos pues aquí recorriendo este puente colgante nos encontramos con una distinguida dama mi amiga repítame su nombre cuál es su nombre Isidra oiga señor Isidra platíqueme un poquito ahorita se ve hermosamente bonito me dicen que la noche se ilumina también muy bonito pero lo que usted recuerde antes cuánto tiene o si alcanzó otro medio de traslado platíqueme un poquito antes era una chalupa que se desbordaba ajá todos los días pues a las personas crían por acá ellas crían por allá también ándele ajá ya de ahí pusieron un puente colgante ajá puente colgante que era como de tabla así pero como ya estaba muy deteriorado pues ya hicieron este está un poquito mejor sí pero este este casi no se tambalea mucho o sea de colgante no tiene nada este está fijo ajá este si se da cuenta este está fijo ajá ajá y el otro si era como le dicen como de hamaca no porque usted va pasando sí o van pasando otras personas y se van a ver y se van a hacer la broma este y empiezan ahí las amigas que entregan uno ahí y que nada nada y empieza el gritadero una vez a mí me tocó que un muchacho venía delante de mí y ahora sí groseramente empezaron como a brincar y a brincar y uno pues hasta miedo te daba claro pero ahorita este mire gracias a Dios que ya está fijo ya ajá este nada más que lo que pasa que muchas personas son inconscientes y no lo cuidan nada de ahí para allá ya no hay alumbrado en la noche ajá y había dos faros aquí el faro prendía y este pero ahora ya nada más está este ajá ajá como que a la gente no les gusta eso pues de que estén bien las cosas aparte de que trae turismo yo vine créame que yo vine a conocer aquí todo este PEC uno porque quiero conocer todo lo que es el ambiente de la piña de la flor su danza principal pero este pero también viene internet ahí de que se había alumbrado bien bien bonito y también ahorita ya las luces como que este tiene ahí abajo algo y qué bonito se ve en la noche ya la gente ya también eso ya lo habitaba ajá ajá y pues no se agrega la gente no cuida las cosas y esto nos beneficia tanto a las personas ya como a muchas personas nos beneficia el puente ajá y así pasa entonces la gente que pasa aquí en la noche si agarran unos tramitos oscuros totalmente de ahí para allá como más para allá de donde va la chica la señorita ajá de donde va la chica ajá pero este sí y yo aquí como compro hasta este lado las tortillas o voy a Lores ajá pero ya en la noche no me gusta pasar porque ya se ve feo y sobre todo ya es más noche 11, 12 qué sé yo porque aquí estaban unos poquitos y qué bonito alumbraba hasta eso quitaron ajá de ahí para allá pero esto fue maldad se lo robaron y todo se los quitan a propósito ajá pero si alumbraba muy bonito se veía muy bonito ajá y en la noche eran unas luces bonitas que así del puente muy bonita ya se ve un poquito feo sí, sí pero sí como quieran nos vamos a dar la vuelta a la noche a ver que alcanzamos ahí grabamos nomás donde haya luz ándale verdad voy a decir allá para allá para no quitarle su tiempo la última preguntita pero usted alcanzó lo de las chalupas a trasladarse sí y luego que hacían como fila de cuántas si yo llegaba y pues sí se subían varias personas y ya pasaban buenos días ajá cuántos cuántos cabían en cada chalupa o era de una sola chalupa o había que se iban a la chalupa y había que esperar que regresara o había dos tres chalupas no, yo conocí una nada más o sea era de que usted está adelante y usted ya se fue y yo espero que te regrese la chalupa donde se fue usted porque para ahí sí pasaba y donde hay ese transporte es acá en un lugar que le dicen esperanza allá es el paso del paso real a una chalupa ajá ahí pasa pero creo que según se escucha que el presidente que va a entrar ahorita va a ser un puente así más o menos como este o bien como el otro que empezamos ajá el de tablita ajá pero pues ojalá que se haga entonces la gente ahorita utiliza esa chalupa para pasar sí porque ahí en el casa es como una colonia creo ajá y ya pasa para acá y sale ahí a donde está el un hotel que se llama el hotel mirador ajá y sale en la próxima casa sí pásale pásale nomás que me la voy va para el mundo no este ah ok así le digo amigo buenos días ya va entonces si yo quiero si yo quiero conocer este por ejemplo eso puedo ir más de rato o mañana y nomás pregunto en la independencia en la calle independencia en el paso real nada más digo el paso real es ese de la chalupa y si yo quiero irme para qué lado ahí tengo que ahí paso esa chalupa ahí le recorre y se vuelve a regresar ah ok sí no sí pero ahí está así está yo nunca me he subido allá no no tiene vuelta para allá como quien dice no más que una vez que agarras el urbano y ya te lleva y te vuelve a regresar ah ok así pasa muy bien muchas 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 gracias por esta plática gracias por todo bueno amigos pues este ya vieron por ahí la plática que nos dio nuestra dama Isidra ya nos platicó un poquito ahí de de la historia de este de este puente es un puente colgante está muy bonito este pero no es así que 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 el temor pero si es muy transitado ahorita que estábamos platicando con ella pasó mucha gente entonces si es de un lado al otro entonces pero si está muy muy bonito como quiera ya nos vamos a venir la noche a ver que parte alcanzamos iluminados de este puente amigos pues estamos en una escultura emblemática muy conocida a nivel nacional e internacional la escultura de flor de piña danza tradicional de aquí de Toxtepec y sobre todo muy conocida a nivel nacional e internacional figura principal de la que la que está nunca falla en ellos siempre cierran las festividades porque es algo único y algo muy muy conocido y bueno pues hablar un poquito de 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 esta escultura hablar un poquito del de 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 esta de esta danza pues es decir que por ejemplo los colores representan representan este tienen un significado el rojo significa el amanecer el día y la noche el negro significa el el atardecer la noche y la muerte tenemos también el el color rojo el color rojo es aire espiritualidad y todo lo que no se puede tocar y por último tenemos el amarillo que significa el sol y el maíz son los colores principales de 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 esta belleza esta escultura esto lo ven en todas las festividades pongan ustedes ahí en youtube galagueza o ponganle flor de piña y se van a enamorar de de este tipo de danzas y bueno pues aquí andamos recorriendo Teuxtepec Oaxaca y buscando que compartirles de este maravilloso lugar saludos bueno amigos pues este es el el monumento la escultura de de la danza flor de piña aquí en Teuxtepec y bueno pues ahora sí que orgullosamente lo lo difunden a nivel nacional a nivel internacional y bueno pues aquí está el la simulación de la de la piña aquí estoy tomando imágenes con cuidado porque es una rotandita y y no vaya a ser que me quede medio camino a medio video mejor dicho y bueno pues aquí pero vean este es su su monumento aquí en una avenida principal sí la avenida principal aquí de de Teuxtepec y bueno pues este es como le digo aquí la la simulación de la piña sí y bueno pues vean aquí en la noche me imagino que ahí tiene foco me imagino que la noche también está está muy bonita bueno pues bueno pues esto es Tuxtepec y este es su su máxima representación aquí en en este lugar en este lugar de piña bueno pues aquí seguimos avanzando amigos compartiéndoles todo lo que podamos de aquí de este hermoso lugar que se llama Tuxtepec San Juan Bautista Tuxtepec Oaxaca mis andaniegos pues ahora nos trasladamos hasta lo que es el jardín de Tuxtepec eso que ven a mis espaldas es el palacio municipio ayuntamiento en diferentes lados de llama pero es lo mismo y bueno vean aquí qué bonito arreglaron por día día de muertos no pudimos estar acá porque andábamos ocupados en otro lado pero vean esta belleza día de muertos pero con con esas hermosas flores esos colores vivos se ve muy 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 bonito y bueno pues aquí vamos a dar un recorrido por el por el jardín aquí todavía tienen los lo alusivo al al día de de muertos y bueno como les digo la calaca la flor de piña nunca va a faltar en este lugar tradicional y conocidísimo a nivel nacional mundial por todo su danza de la flor de piña y bueno pues aquí vamos a andar viendo a ver qué les vamos agregando bueno pues aquí está el palacio aquí de Tuxtepec como les he dicho amigos en unos videos en unos lados le llaman día de muertos día de los angelitos día de los difuntos y en esta ocasión lo llaman dice el tercer festival de las ánimas entonces le llamaron aquí el día de las de las ánimas al menos aquí en lo que es el edificio del ayuntamiento y bueno pues me llamó mucho mucho la atención este estas letras alusivas a pues a lo que fue el día 2 de noviembre y bueno pues vean qué elegante se ve y bueno pues vean aquí aquí nuestra dama y como le digo aquí lo tradicional lo que orgullosamente portan disfrutan resumen por qué no toda esa esta belleza a nivel nacional internacional muy conocido flor de piña como le digo siempre esta danza siempre levanta todos los eventos en el cervantino no fue la excepción les voy a platicar una anécdota estábamos todos esperando el cierre de la inauguración del cervantino y un servidor no tenía boleto porque pues andaba en otros lados y ya después cuando anuncian la danza de flor de piña yo estaba bien atrás había como 50 personas adelante de mí y en ese momento que veo como todo el mundo sacando celular y yo dije ah cómo le voy a hacer para ver aquí por qué porque todo el mundo estábamos esperando precisamente a la danza en la flor de piña entonces como le digo no es porque me gusta a mí y por eso digo que cada rato que esta danza no o sea es muy conocida a nivel nacional e internacional y bueno pues aquí andamos en en este recorrido aquí por por el jardín y bueno aquí hicieron me imagino que hola mi amigo ¿cómo estamos? y bueno pues aquí y aquí está otra dama danzante o danzó porque ya ya pasó mejor vida ¿verdad? pero como quiera donde esté hace su su danza y se siente orgulloso de su flor de piña y bueno pues aquí la canción famosa también aquí de Oaxaca Dios nunca muere bueno pues aquí dice tradición que nunca muere y bueno pues esto es el jardín aquí en Tuxtepec Oaxaca Amigos pues lo que están viendo ahorita en este video o en los videos anteriores es San Juan Bautista Tuxtepec Oaxaca mejor conocido como Tuxtepec ¿sí? espero les está agradando estos videos que están viendo o este video que están viendo de todo lo lo tradicional y lo bonito de de Oaxaca Oaxaca acuérdense que es enorme son 570 municipios son 8 regiones son 30 distritos y bueno esto no es nadita de lo que nos falta por conocer que difícilmente se puede lograr pero bueno por lo pronto aquí andamos en Tuxtepec bueno amigos pues aquí estamos entrando al puente colgante San Bartolo lo que vieron por ahí en el video era el mismo puente pero de día entonces aquí ya ya es de noche aquí es lo que nos dijeron que esto estaba muy muy bonito lo que pasa que la gente se ha concretado a a robarse los los foquitos de esta parte de aquí entonces por eso es que no más están si ustedes observan está nada más una parte alumbrado porque pues como en todos lados la gente a veces no no valora lo bonito que que hay o que pretende en un momento el ayuntamiento de de su ciudad entonces pero bueno esto es el puente colgante bueno amigos pues aquí estamos entrando al puente colgante San Bartolo pero ya de noche el colgante realmente ya no tiene nada porque está súper mega macizo pero se le quedó así por porque antes si era colgante todo lo más que esto le hicieron más seguro más todo entonces y bueno pues vean aquí esta es la la entrada y y bueno como nos dijo la señora en la plática que nos dio por ahí en un video de que a veces los mismos la misma gente de aquí ellos mismos aquí en esta parte aquí en esta parte había unos poquitos de colores y entonces se veía de colores todo muy bonito pero bueno pues ellos se encargaron de robárselos y ya prácticamente se ve así me imagino que ahorita es temprano son las 7 y algo pero abajo ya a las 10-11 pues ya se ve así como más tenebroso pero bueno esto es lo que lo que es de de noche aquí en en este puente San Martolo San Martolo es una colonia más de de lo que es el de Oaxaca entonces quería compartirles como se veía de noche como digo lamentablemente pues no se veía como como lo vi por ahí en internet porque pues ya no existen todos esos poquitos que les digo y bueno pues esto esto es el puente mis amigos realmente el único foco que que hay es este grande que están viendo y alumbra más o menos pero tal cual como estaba antes que que foquitos de colores y sería muy bonito pues no eso ya ya es historia esto es lo que lo real y lo que lo que existe actualmente aquí en TUSTEPEC aquí en este hermoso 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 puente que en el puente pues realmente si está muy bonito bueno amigo pues aquí Linares en Dariego buscando siempre alternativas por por compartirles en este caso aquí en TUSTEPEC San Juan Bautista TUSTEPEC Oaxaca amigo pues aquí decidimos volver por la noche aquí en este hermoso lugar de San Juan Bautista TUSTEPEC Oaxaca porque quería ver esta imagen de noche y compartírsela suavemente antes de este video pues vieron ahí la misma imagen pero en el día entonces decidí volver en la noche para hacer estas estas imágenes y compartirlas un poco hasta preocupado porque es una rotondita que pasan carros bien pegaditos y pues ahora sí que como decían un ojo al gato y otro al garabato tomando el video dándole la vuelta y remirando de que no nos fuera a dar una embestida por ahí una ventada de un carro o algo así y afortunadamente no pasó mayores pero bueno pues esto es Flor de Piña es toda una institución todo un punto primordial muy conocido en TUSTEPEC TUSTEPEC es famoso por muchas cosas pero su danza su baile de la Flor de Piña engalana todos los eventos habidos y por haber no nada más en Oaxaca también inclusive a nivel internacional porque se han presentado en otros países y bueno pues que no ha escuchado este baile le recomiendo que ahí le pongan en YouTube o en cualquier donde vean la escuchen ustedes música y pónganle Flor de Piña TUSTEPEC y los va a contagiar les va a gustar muy rítmica y bueno si lo quieren ver en video pónganle también en YouTube y el estilo que le ponen ellas para bailar la coordinación la compenetración la coordinación es única es muy conocido a nivel nacional e internacional este baile en este lugar de San Juan Bautista Oaxaca la Flor de Piña estuvieron en el Cervantino en el 2024 hace un mes el mes pasado y bueno realmente estuvieron en la inauguración entonces todo el mundo quedando esperándose no se movía el momento crucial lúdico de la participación de ellos y realmente no fue en vano digamos así lo que estuvimos esperando muy muy bonito su presentación amigos pues aquí seguimos en TUSTEPEC San Juan Bautista TUSTEPEC Oaxaca por aquí en la mañana del día ahora vean esta belleza mismas letras pero de noche iluminadas se ven muy muy bonitas y bueno pues vamos a platicar un poquito continuando de de hablándoles un poquito de TUSTEPEC Oaxaca la actividad preponderante de este lugar o la actividad económica de este lugar es la caña de azúcar es el plátano es el mango también el aguacate y obviamente obviamente lo principal la piña de ahí el nombre de flor de piña de la danza y conocido a nivel nacional internacional y otra fruta que se llama por ahí malanga ahorita en el siguiente en el siguiente cápsula de historia de este lugar les comento que es la lo que es la malanga pero eso es parte de la actividad económica de aquí de este lugar de TUSTEPEC Morelos aquí andamos en el parque Benito Juárez vamos a hacer un recorrido aquí a mis espaldas está el palacio como le llaman aquí ellos como les digo en muchos lados el palacio el municipio el ayuntamiento y muchos lados vamos a estar haciendo un recorrido pero bueno aquí seguimos buscando que compartirles de TUSTEPEC Oaxaca México bueno pues aquí estamos en el mismo en el mismo lugar pero de noche amigos pues este es el parque Benito Juárez y bueno pues aquí las letras todavía de día de muertos no nos han quitado y qué bueno porque se ven inmensamente bonitas aquí en TUSTEPEC Oaxaca y bueno pues esto que ven acá esto que están viendo es el el palacio palacio municipal aquí en en TUSTEPEC TUSTEPEC y bueno pues aquí todavía están también las letras del tercer festival de las ánimas desconozco si hay algún festival que hacen aquí o es parte de que tienen tres años festejando nada más a lo que es el el día de muertos como les digo muchos lados las ánimas son difuntitos angelitos de muertos pero bueno aquí en este caso festival de las ánimas y bueno pues aquí como les digo la figura principal de ellos y el orgullo de ellos sentirse orgullosos y con justa razón y bueno pues aquí la flaquita vestida de de la flor de piña y bueno pues vean esta esta maravilla y bueno pues vamos aquí a seguir caminando aquí por por lo que es este parque Benito Juárez para para conocerlo de noche ya por ahí ya vimos de día y bueno pues aquí vean todavía estas imágenes aquí aquí aparecen todavía y bueno pues todavía no no se quita bueno bueno pues aquí otras figuras todavía alusivas a lo del día de de muertos aquí en Tuxtepec y bueno pues aquí el nombre del parque Benito Juárez y bueno pues aquí está el derecho al respeto ajeno en La Paz lo veo muy brilloso no sé si se dieron una manita de gato recién pintado no sé pero pues ahí está la figura de de él aquí otra otra figura también de todavía del día de de muertos y bueno pues aquí otra otra esbelta otra otra esbelta y también con con su piña en mano como les digo cuando vean estos siempre vamos a estar hablando de Tuxtepec Oaxaca siempre 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 entonces vean también aquí este escenario lo lo arreglaron así tradición que nunca muere hay una canción un himno para Oaxaca que se llama Dios nunca muere y bueno pues aquí aquí lo tienen y bueno pues este es su su bello kiosco su bello kiosco aquí en este jardín Benito Juárez y bueno pues aquí también estas muchachitas con con su su cuerpazo su cuerpazo antes muertos muertos que sencillas no perdieron nunca la figura y bueno pues aquí aquí otra otra igual bueno pues vean este este hermoso macetero o no sé cómo se le pueda llamar muy original sobre todo bueno pues aquí está el kiosco y pues ahora como les digo todavía no quitan lo del día de muertos entonces le da esa elegancia aquí a a este jardín en estos días hoy 5 de noviembre del 2024 y bueno pues vean qué bonito arreglaron aquí del día de halloween las calabacitas y todo entonces se ve muy bonito la verdad al rato ojalá lo quitan y hacen lo de navidad y y bueno pues esto es también está aquí en el en el jardín esto es jardín benito juárez aquí en en tuxtepec en tuxtepec en tuxtepec